Oye, quiero que te muevas Si no te demores Porque otro se lo lleva Dimmi, 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 dimmi Vétame la prueba Quiero que te atrevas Que llueva Oye, quiero que te muevas Si no te demores Porque otro se lo lleva Dimmi, 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 dimmi Vétame la prueba Quiero que te atrevas Que llueva Quería que me atreviera Que del molde me saliera Se volvió un gato la pantera Cuando conociste mis caderas Quedaste como un culo Carro sin freno en la carretera Llévame al aguacero hasta la tormenta Sube la velocidad a más de 150 Hey yo WhatsApp, sale el viaje Así que súbete que no hay rembolso para tu pasaje Mándate, cruza la raya Quiero que escales por aquí como si fuera el Himalaya Caliente como el sol que está en la playa Aumenta la temperatura, salta la muralla Oye, quiero que te muevas Si no te demores porque otro se lo lleva Dime, 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 dame la prueba Quiero que te atrevas, que llueva Oye, quiero que te muevas Si no te demores porque otro se lo lleva Dime, 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 dame la prueba Quiero que te atrevas, que llueva Yo solo espero que te portes como Superman Tanto que hablaste no salgas como Peter Pan Pan, pan, solo la campana Quedaste en el Nirvana Puedo ser tu heroína Aunque no tengo la capa, tengo la vitamina La que te domina La que hace que tu cuerpo se llene de adrenalina Biónica, ya me estoy sintiendo mujer biónica Salen mis poderes como en una tira cómica Métale velocidad que yo estoy supersónica Vamos entrando en la tónica Oye, quiero que te muevas Si no te demores porque otro se lo lleva Dime, 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 dame la prueba Quiero que te atrevas, que llueva Oye, quiero que te muevas Si no te demores porque otro se lo lleva Dime, 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 dame la prueba Quiero que te atrevas, que llueva Si tienes duda y el valor no te ayuda La lengua se te cae Y la voz muda Abre tu mente que está cruda Hoy la mujer es clara, aguda Oye, quiero que te muevas No te demores por mi auto se lo lleva Dime, 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 dame la prueba Quiero que te atrevas Que llueva Oye, quiero que te muevas No te demores por mi auto se lo lleva Dime, 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 dame la prueba Quiero que te atrevas Que llueva